La historia de Semana Santa, el nuevo comienzo. Hace mucho tiempo, en la lejana ciudad de Jerusalén, un visitante muy especial llegó al pueblo. Su nombre era Jesús. Él llegó en un espléndido domingo de primavera. ¿Qué sucede? ¿A dónde van todos? ¿No lo he escuchado? ¡Es él! ¡Está aquí! ¡Finalmente ha llegado! ¿Quién? ¿Quién está aquí? ¡El rey! ¡Vamos! ¿El rey? ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está Jesús! ¿Dónde? No será ese tipo del burro. ¿El rey sobre un burro? Debería estar montando una carroza de oro tirada por poderosos caballos. ¿Estás seguro de que ese es el rey? Se ve tan normal como uno de nosotros. No se ve nada especial. ¿Pero han escuchado lo que ha hecho? Él ha hecho las cosas más asombrosas para ayudar a la gente. Incluso, cuando Jesús está muy ocupado, saca tiempo para bendecir a los niños. Había un mendigo que había sido ciego durante toda la vida. Jesús lo tocó. ¿Y saben qué sucedió? El hombre ciego pudo ver. Y eso no es todo. Yo he oído que Jesús fue a una boda y no había suficiente vino. Entonces, él tomó barriles de agua y los convirtió en vino. ¿Agua en vino? Eso no es nada. Y yo he oído que él sabe cómo caminar sobre el agua. ¿Qué sucede? ¡Abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¡Vamos, abran paso! ¿Has visto? ¡Oh, bien! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No seas terco! ¡Vamos! ¡Vamos, bonito! ¡Vamos! ¡Bien pensado, Andrés! ¿Por qué lado quieres ir, Jesús? Vayamos hacia el templo. Estoy ansioso por regresar a la casa de oración de mi padre. ¡Hacia el templo! ¡Vamos! ¡Por acá! Es una mañana muy ajetreada. El templo estará en silencio y tranquilo. ¡Oh, está bien, está bien! A la gente no le importa. Tu burro puede entrar al templo contigo. Tú dijiste que este era un lugar de culto. Bien. Entre más plata gaste, la bendición será mejor. ¡Esta debería ser una casa de oración! No para ser plata. Pero miren, esto parece una granja de animales aquí adentro. ¡Largo de aquí todos vosotros! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! No todos se alegraban de ver a Jesús. Muchos fariseos en el templo estaban muy celosos de que mucha gente quisiera más a Jesús de lo que los querían a ellos. Ellos no creían que Él fuera el rey. Tú siempre nos estás hablando de ese maravilloso lugar llamado cielo, pero ¿cómo llegamos al cielo? Creed en Dios y creed en mí. Amad a Dios con todo vuestro corazón. Y amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Perdonad a la gente cuando actúa mal. Si la gente tiene hambre, dadles de comer. Y si ellos tienen sed, dadles algo para beber. Si alguien necesita ayuda... ¿Pueden dejar de empujar? Todos queremos oír lo que dice Jesús. Está bien, Pedro. ¿Alguien de vosotros me ha tocado? ¿Quién ha sido? Aquí hay tanta gente. ¿Cómo saberlo? ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha tocado? Fui yo. Llevo enferma hace muchos años. Quería tocarte y ser curada. Ahora estás curada. Puedes ir en paz. Muchas gracias. Mirando lo que yo hago y oyendo lo que yo digo, aprenderéis cómo ir al cielo. Amad a todos, ricos o pobres. Y más que todo, quiero que améis a vuestros enemigos. Judas, uno de los discípulos de Jesús, estaba confundido. Él llevaba siguiendo a Jesús durante mucho tiempo, pero él aún seguía sin entender cómo se podía amar a todo el mundo. A Judas le gustaba tener plata y siempre quería más. Perdone, se me ha caído una moneda. ¿La ha visto usted? ¿Acaso la tiene marcada con su nombre? Un día, Judas decidió hacer algo malo. ¿Ustedes quieren saber dónde encontrar a Jesús? Sí, bien eres tú. Yo soy uno de sus discípulos, Judas. Yo les puedo mostrar dónde se encuentra por un precio. Sí, llévanos hasta él. Nos está causando muchos problemas. La gente lo quiere más a él que a nosotros. Debemos pararlo. ¿Cuánto me darán si les digo dónde encontrarlo? ¿Qué tal 30 piezas de plaza? No se preocupe, nadie sabrá lo que usted ha hecho. De acuerdo, es un trato. Volveré y les llevaré hasta él. Esa noche, Jesús invitó a sus discípulos a una cena muy especial. Hola, Pedro y Andrés, bienvenidos. Y vosotros también, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé. Hola, Tomás, Mateo, Santiago. Me alegro de veros Tadeo, Simón y Judas. ¿Qué día tan largo y caluroso estoy rendido? Sí, yo también. Y mis pies están tan mugrientos de esas calles tan sucias. ¡Oh, me encantaría lavarlos! Que venga un sirviente y nos lave los pies a todos. Buena idea. Jesús, ¿tú sabes de algún sirviente que pueda venir? Claro. Pedro, pero... Oye, ¿qué estás haciendo? Te lavo los pies. Levántalos, por favor. Pero... Pero tú no puedes hacerlo. Queríamos un sirviente. Tú eres muy importante. Demasiado para arrodillarte frente a mí y lavarme los pies. Por favor, Pedro. Está bien, lo quiero hacer. ¿A mí también? A ti también, Juan. ¿Puedo? Y así, el mismo Jesús, su señor y su maestro, fue alrededor de la mesa con un gran balde de agua. Le lavó a cada uno los pies hasta que estuvieron todos limpios. Yo soy vuestro señor y también vuestro sirviente. Yo quiero cuidar de vosotros. Y quiero que vosotros también cuidéis de los demás. Ahora escuchadme. Esta noche tengo algo importante que deciros. Uno de vosotros hará algo malo contra mí. Alguno va a traicionar mi confianza y amor. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Podría ser yo? ¿O yo? Sigue adelante, Judas. Haz lo que tienes que hacer. Primero quiero dar gracias. Te damos gracias, Dios Padre, porque nos das pan para comer y vino para beber. Cada vez que comáis de este pan y toméis de este vino, quiero que me recordéis. Los discípulos continuaban sin entender bien lo que Jesús les estaba diciendo. Esta es la última cena que haré con vosotros. Pronto tendré que irme. Pero no os preocupéis. Nos volveremos a ver de nuevo. Y recordad, amaos siempre los unos a los otros como yo os he amado. Pero nosotros no queremos que te vayas. Queremos que te quedes con nosotros. Para siempre. Realmente tienes que irte. Sí. Pero recuerden lo que les digo. Regresaré. Pronto estaremos nuevamente juntos. ¿Alguien trata de hacerte algo? Si es así, te ayudaremos, ¿verdad? Mis queridos amigos, esta noche tendréis miedo, pero todo está bien. Ahora quiero salir a rezar. ¿Alguno me acompaña? Yo. Yo también. Y yo iré contigo. Junta conmigo, Jesús. Estaré a tu lado. Sí. Muy bien. Entonces, seguidme. Entonces, Jesús condujo a once de sus discípulos afuera. Era una preciosa noche estrellada. Ellos caminaron y caminaron, hasta que llegaron a una colina llamada el Monte de los Olivos. Era tarde y los discípulos estaban cansados. Quiero estar solo durante unos minutos. Esperadme aquí y vigilad. ¿Lo haréis? Pues claro que lo haremos. Aquí estaremos si nos necesitas. Así es. Puedes contar con nosotros. Adiós. Adiós. Querido Padre, sé que me amas y estás cuidándome desde arriba. Sin embargo, algunas veces siento miedo. Ayúdame a ser fuerte para hacer lo que quieres que haga. Gracias. Amén. Pero atrás, en la ciudad de Jerusalén. Llévanos hasta él. Vamos, síganme. Pedro, Juan, ¿dónde están todos? Están durmiendo. Oh, eres tú. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? No pasa nada. Es hora de levantarse. ¿Qué está pasando? Hola, Jesús. Vamos, tenemos que protegerlo. Está bien. Debo ir. Baja tu espada. Esto es lo que Dios quiere que yo haga. Siguiendo las órdenes de Poncio Pilatos, los soldados que capturaron a Jesús, lo trataron como si hubiera ido en contra de la ley. Esto se debe a que había mucha gente que no creía que fuera el hijo de Dios. Y por eso fue que Jesús murió en la cruz con un ladrón a cada lado. Los discípulos estaban muy, muy tristes. Habían perdido a su Señor. Pero pronto sucedería algo sorprendente. Algunos de los discípulos se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Lo llevaron a una cueva para ser enterrado tal como se acostumbraba en esa época. Luego colocaron una piedra muy grande en la entrada de la cueva, de manera que nadie pudiera entrar. Y finalmente se le ordenó a los soldados que se mantuvieran frente a la cueva. Pasaron dos días y dos noches completas. Y al tercer día, en la mañana... ¿Escuchas algo? Sí, ¿qué es eso? ¡Ey! ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo es que esa piedra se está moviendo sola? ¡Mira! Al poco rato, algunas de las amigas de Jesús venían en camino para visitar la cueva. Tenemos todo lo que necesitamos, ¿verdad? Perfumes, especies... Yo creo que sí, ahora solo necesitamos hablar con los guardias. Yo espero que no nos pongan problemas. ¡Dejen pasar! ¿Por qué estarán corriendo? No te sorprendas. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. Está con vida nuevamente. Vayan a contar las buenas nuevas a todos sus amigos. ¡Jesús vive! Debemos ir a contarles a todos. ¡Qué buenas noticias! ¡Oh! Pedro, Juan, escuchen. ¡Es increíble! ¡Está vivo! ¡Jesús está vivo nuevamente! Un ángel se me apareció y me dio la buena noticia. No puedo creerlo. Es un milagro. ¡Increíble! ¡Ha resucitado entre los muertos! ¡Alabado sea Dios! Debo verlo con mis propios ojos. ¡Adiós! 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 Viste las penas nuevas hoy, la piedra gigante la apartaron. Jesús vive, es verdad, has oído ya. Viste las penas nuevas hoy, la piedra gigante la apartaron. Y el mensaje dile al mundo lo que sabes, grita hoy al muerto, grita, Jesús regresó, regresó. Viste las penas nuevas hoy, la piedra gigante la apartaron. Jesús vive, nosotros también. Has oído ya, has oído ya. ¿Has oído ya? Tomás, me alegra verte. Tengo buenas noticias. Jesús ha resucitado, está nuevamente vivo. Yo sé que tú has estado muy triste, María. Cuando descanses un poco... No, es verdad, todo lo que digo es cierto. Gracias por las noticias, María. Realmente es maravilloso. ¿Por qué no te vas a casa ahora? Créeme, es verdad. Tomás, te veré luego. Tengo que ver a Jesús con mis propios ojos para poder creerlo. Aunque, sí, sería maravilloso entrar en casa y ver de nuevo la cara familiar de mi maestro. Ya me lo puedo imaginar. Jesús estaría ahí parado, sonriéndome. Jesús, Jesús, eres tú. Ahora que Jesús se fue, debemos seguir pescando. ¿Tienen preparada la red? Sí. Vamos, Juan. De acuerdo. A la una, a las dos, a las tres. Bueno, vamos a subirla. ¡Tiren! 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 ¡Oh, no! ¡Otra vez no! No hemos pescado ni siquiera uno pequeño. Probemos de nuevo. Vamos. A la una, a las dos, a las... Miren, ¿quién es ese de allá? ¡Tirad la red al otro lado de la barca! ¿Y de qué servirá? Antes ya intentamos eso. ¡Ya lo intentamos antes! ¡Inténtenlo de nuevo! ¿Por qué iba a haber pescado a un lado de la barca y no al otro? Bueno, creo que no habrá problema de intentarlo. Vamos. A la una, a las dos, a las tres. ¡Oh! ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Miren todo este pescado! ¡Sólo mírenlo! Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo lo supo él? ¿Quién es ese hombre? ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Jesús! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Es un milagro! Todos, rápido, alcemos las redes, guarden las redes y vamos remando. ¡Volviste! ¡No puedo creerlo! Sí, Pedro, pero solo por poco tiempo. Tengo que regresar pronto al cielo con mi padre. ¿Nos volverás a dejar? Apenas acabas de regresar, queremos que te quedes. No estéis tristes. Vosotros deberíais estar alegres. ¡Rejocijaos! ¿Felices? ¿Cómo podríamos estarlo cuando tú nos vas a volver a dejar? Porque morí para que todos los errores cometidos sean perdonados. ¿Moriste por nosotros? ¿Pero por qué? Porque os amo a todos. ¿Qué quieres que hagamos? Dios desea que estéis con él en todo lo que hagáis. Y la manera de hacerlo es amando a todos como yo os amo. Yo os tendré un lugar en el cielo. Hablad de mí a todos y decidles lo que yo os he dicho. Y recordad que siempre estaré con vosotros. Nunca te olvidaremos. Le contaremos a todos de tu amor. Y los discípulos nunca lo olvidaron. Fueron a pueblos y ciudades, a muchos lugares del mundo, contándole a la gente acerca de Jesús y las maravillosas cosas que hizo.